Pontiac G3 Hatchback 2009 La división Pontiac de General Motors presentó hace unos días la versión Hatchback del Pontiac G3, con lo cual complementa la línea de productos dentro del segmento de los subcompactos. El G3 Hatchback equipa un motor de 4 cilindros de 1.6 litros que proporciona 106 caballos de fuerza a las 6.400 revoluciones por minuto y un torque de 105 libras-pie a las 3.800, que permite un eficiente rendimiento de combustible. La transmisión para la versión más equipada es automática de 4 velocidades, mientras que para las otras dos versiones es manual de 5 velocidades. Uno de los mayores atractivos de este G3 de 5 puertas es su diseño, que está alineado a la familia Pontiac, pues presenta un look deportivo y atractivo. Esto se debe, en parte, a que en el frente la fascia presenta líneas bajas con faros alargados y en la parte trasera cuenta con un spoiler montado en la parte superior de la compuerta. El G3 Hatchback fue concebido para ofrecer máxima versatilidad y practicidad en los viajes gracias a su fácil acceso tanto para los pasajeros de adelante como para los de atrás. Además, la configuración Hatchback permite tener un gran espacio de carga que puede hacerse mayor al abatir los asientos de la segunda fila. Las tres versiones cuentan con aire acondicionado con controles manuales delanteros y ventilas con insertos cromados, además de seguros y cristales eléctricos que, al igual que la cajuela, pueden ser liberados con el control remoto. Su cuadro de instrumentos incluye velocímetro, nivel de temperatura del motor, nivel de gasolina, tacómetro y reloj digital. Las versiones más equipadas cuentan con un radio AM-FM estéreo con reproductor de seis CDs MP3, entrada auxiliar para conexión de iPod y sintonía automática. La gama G3 se ofrecerá en tres versiones, cuyo rango de precios va desde los $137,900 para la versión base hasta los $166,700 para la automática y ya está disponible en todos los distribuidores Pontiac de la República Mexicana.